Esperando estoy tu amor Amor que tú me has dejado Te voy a entregar mi vida, la vida tú me darás Este corazón te llama Porque tuyo es nada más Estrella de mi jacal Contigo siempre estaré Arrullando los retoños que conmigo has de tener Al cielo daremos gracias Cariño de mi querer Tú has de ser mi consentida Ven, vamos por el maizal Que linda va a ser la vida Si tú me sabes amar Mi caballo el más ligero Siempre listo debe estar Para llevarte conmigo a lo alto por el reñal Bajar por los templos verdes Besarte por el sauzán Tú has de ser mi consentida Ven, vamos por el maizal Ven, vamos por el maizal Que linda va a ser la vida Si tú me sabes amar Ven, vamos por el maizal Ven, vamos por el maizal Ven, vamos por el maizal Ven, vamos por el maizal